Soy Pancho El Huevadas Llegó la Navidad Soy Pancho El Huevadas Hola hola chiquillos Soy Pancho El Huevadas Y hoy día como les dije Hoy día es una especial Navidad Así que todo lo que ven ustedes Ahí cubierto Son los regalos Los teníamos así para que nuestros gordos No se dieran cuenta Los tenemos en la camioneta Los tenemos encerrados ahí bajo llave No, no hay más Y los tenemos ahí encerrados bajo llave No, mentira Están adentro esperando Los vamos a envolver Y después ya estamos preparando la cena Yo tengo la parroia lista La enchulé, la limpie Ahí lo vamos a poner a ustedes chiquillos Para hacer un rico asadito Un rico costillán La martita adentro está pelando el repollo Yo hice el arrocito, tiene las papas Sí, ya tenemos bastante avanzado chiquillos Así que ahí vamos a estar envolviendo El regalos Que no se le olvide el arroz Y que no se le olvide el arroz Si no Se va a quemar Se va a quemar Ya ha escuchado Así que nos vemos Me acordaron chiquillos Y ya chiquillos los tengo instaladitos Vamos a hacer A donde la madre me da No se venía una hueá Porque el agua está más abajo No, lo que pasa Esto Le trajimos restos de cuerito No son los zapatos para Para la viejita Para la martita Que le gustan Como le gustan tanto Le compramos en negro y en azul Porque le gustan de cuero De uno roci Espectacular Son bien bonitos, miren Son bien, bien bellos La huele Oye, se pusieron de moda Porque es malo que los busqué Estos en todos lados Casi que agotados Carísimos Ya Empecemos Vamos a seguir Empezamos con los de acá Así que Camarita rápida Les vamos a dejar Camarita rápida chiquillos Porque esta agua Temos que hacerla así Super rápido Si no Las bendiciones Saludos Que a la cagada Para Saludos 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 y aquí chiquillo va la producción de los regalos la gaby se enoja conmigo porque envuelvo como la gaby le pone talento ahí le estamos guardando los regalitos gorditos estamos dejando cocina y sí le compramos unos regalitos de 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 loquita para poder rellenar el principal por la idea es que me gusta que gordito ahora estos regalitos así que eso pues chiquillos así que seguimos seguimos envolviendo a él seguimos mostrando un ratito más cuando ya sigamos avanzando para no dar las latas nos vemos y aquí también la empaquetada oficial cuando se que van a envolver yo envuelvo como la hueá literalmente miren ahí atrás hito tenemos regalos ahí tenemos regalos así que yo creo que los voy a dejar amontonado ya y les voy a colocar algo para esconderlos porque después vamos a salir como a caminar y toda la tanga y me devuelvo y tengo todos los regalos así que eso pues chiquillos conversamos despacito uno le está ayudando al viejito pascuero pues chiquillo sí pues el viejito pascuero es que hay que ayudarle porque porque bueno casi implárabo si trabaja solamente con lo que lo que le dan de jubilación así que ayudándole al jojo ayudándole al jojo esto se llama esta causa ayudándole al jojo así que ahí nos estamos viendo chiquillos ya chiquillos me cansé cansó la patrona así que ahí tengo la ayudante trabajando que falta faltan cuatro cuatro paquetitos y estamos ahí ya tenemos todo guardadito y ya estamos descansando estaba lleno de hueás chiquillos así que colocándole todo el cariño uno mola que se mi vieja siempre dice esto uno mola que se prepara para la navidad te preparáis tanto cocinais tanto y esto pasa así ¿cierto amor? sí no te das ni cuenta y pasa volando disculpen la cara pero ustedes comprenderán avanzando todo lo que es comida para después ya como echar una manita al gato y queda todo estupendo y rey hoy parece que no estoy grabando ah sí estoy grabando y les deseamos una feliz navidad chiquillos de verdad que pasen con sus seres queridos un abracito fuerte pasenlo muy lindo con toda su familia de verdad de verdad y de verdad y de verdad y de verdad de verdad pero pasenlo súper de verdad de verdad como dice el pacho de verdad de verdad pasenlo bien disfruten aprovechen a estar con lo que su mesa está llenita con lo que les falta alguien de arriba lo está mirando y disfrutemos simplemente disfrutemos de los momentos que que tenemos en familia así que ahí después les estaba mostrando un poquito más ya chau chau aquí estamos chiquillos estamos preparando miren ahí está la martita picando lo último para para la cena para la cena de navidad ahí está la gaby ahí está mi gordo el loco ahí está mi gordo yo voy a preparar el fuego a fuegita para ya empezar a tirar la carne y todo eso pues chiquillos así que les mando un beso y miren mi gordo y miren mi gordo estoy cansado un poquito cansado de verdad ha sido un día largo de de ver a los chiquillos de de envolverles sus regalos y todo y preparando la cena el almuerzo todo así que pero ya estamos aquí ya está el asadito así que ya está más encima ya está bajando el sol así que vamos con todo chiquillos espero que estén pasando igual una linda 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 tarde en familia mi hija ya se está bailando porque ella es la que más se quiere ver hermosa nosotros ya somos grandes puta una bañadita una polera y listo pero ella que está justo en plato de presencia quiere verse hermosa así que le dimos su tiempo para que se vista se maquilla y se vea como ella quiere así que eso chiquillos disfruten en familia de verdad yo lo estoy pasando fantástico con mi familia con la martita así que eso y les mando un beso a mi familia porque también ven mis pedidos a mi viejo a mi a mi madre querida a mis hermanos los quiero mucho y que también estén pasando una hermosa navidad junto a sus hijos y eso feliz navidad a todos nos vemos en un ratito más miren chiquillos aquí tengo listo el asado miren aquí miren me encanta esta parrilla de verdad si tenéis la oportunidad de comprarte la compra espetela está en oferta esta weá si mira mi gordo está desesperado por la carne aquí ya saqué un trozo de costilla y le piqué ahí tiene ahí saque despacito no da una da una a ver pruébela ¿cómo está? ahí él es el carador pues chiquillos estaba desesperado desesperado cuidado con la parrilla que usted no se puede acercar sí y de verdad si tenéis la oportunidad nosotros esta la compramos chiquillos en si no me equivoco 60 lucas 60 lucas y está en 220 así que esta es la de la martuca porque el juego le dijimos la compró y de verdad es fabuloso porque mira cuando abrí mira qué hermosura chiquillos de verdad a mí me encantó me encantó esta parrilla yo no era tanto de esta me gusta hacer el quincho con la campana como yo hago campanas todo eso pero de verdad se ganó mi corazón tiene un 10 de 10 así que eso chiquillos estamos viendo ahí con el catador de estrellas ¿cómo está? ya chiquillos nos vemos chao chao ya chiquillos aquí estamos ya estamos listos estamos todos vestidos ahí están mi princesa se ve hermosa ahí está mi esposa la Gaby también se ve hermosa mis mujeres la Martita la Andrea y mi gordo que está todo enchulado está jugando con un plomero mi gordo también ahí está tranquilita aquí estamos por chiquillos ¿hace cuánto que no me arreglaba por una navidad andábamos siempre corriendo siempre corriendo chiquillos acuérdense a la calle se toma más miren mi piel me la hizo no se ve no se aprecia vean las fotos del instagram miren mi princesa para que vean mi princesa yo les dije que les dimos el tiempo miren hermosa no se ve no se ve bien pero miren su outfit hermosa mi princesa así que chiquillos vamos a cenar ya está todo listo la Martita hizo un borgoña borgoña si un borgoña hace rato que no tomo borgoña así que eso con mucho mola así que chiquillos ahí nos vamos a estar viendo cuando estemos comiendo ahí les coloco una camarita rápida y después cuando vayamos a ver tenemos que ir a buscar el jojo si vamos a comer vamos a ir a buscar el jojo van a saber aquí van a venir a dejar los regalos yo estoy esperando mi princesa así que nos vemos chiquillos chao chao chiquillos ahora vamos a cenar y eso los dejo que nos acompañen así que camadita rápida chao chiquillos 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale que todavía no está el Jojo! ¡Jojo! ¡Jojo! ¡Aquí estamos! ¡Chocando cámara! ¡Jojo! ¿Dónde anda el Jojo? ¿Lo viste? ¡Oh, mira! ¡Lo iba pasando! ¿Dónde está el Jojo? ¿Dónde está el Jojo? ¡Ahí me está grabando! ¡Sí! ¡Hola chiquillos! ¡Que se saluden! ¡Chocaron! ¡Chiquillos! Aquí salimos a buscar el viejo Jojo y yo salí a guardar los regalos Ahí viene mi gordo ¿Dónde anda el Jojo? ¿Lo viste? ¡Yo lo vi! ¡Oh, mira! ¡Por ahí va pasando! Y la mano dice que el Jojo está durmiendo ¿Dónde está el Jojo? Según la mano está en esa casa durmiendo ¡Ahí me está grabando! ¡Hola chiquillos! ¡Aquí estamos! ¡Que se saluden! ¡Chocaron! ¡Así que chiquillos! ¡Seguimos grabando con el de la Gabi! ¡No, yo corté yo! Así que vamos a buscar Jojo Oye, el outfit de la Marti Miren el outfit de mi gorda ¡Qué hermosa! Estamos con hipotemia ¡Estamos en la playa! ¡Frio, frío, frío! ¡Jojo! ¿Dónde está el Jojo? Jojo, Jojo, Jojo Ella bailaba Jojo, Jojo, Jojo ¡Llévalo! Jojo, Jojo, Jojo Jojo, Jojo, Jojo ¡Eso! ¡Salta, salta! Jojo, Jojo, Jojo ¿Cómo te has portado, Amaro? ¡Esperando el Jojo! Amaro, ¿cómo te has portado? ¡Bien! ¡Bien! Todas las semanas le preguntábamos ¿Cómo te has portado? ¡Más! Hoy día se ha portado bien, chiquillos Así que nos estamos viendo cuando llegue el Jojo a la casa ¡Chao, chao! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Camino a la casa! ¡Parece que el Jojo! ¡El Jojo de juegos de regalos! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta eso! ¡Salta eso! ¡Bien feliz, mi gordo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Eee! ¡Aca! ¡Eso! ¿Qué se le puede llamar a este momento? ¡Felicidad! ¡Felicidad, chiquillo! ¡Felicidad, chiquillo! ¡Mira! ¡Ahí está la sombra! ¡Uh! ¡Una foto! ¡Mira la sombra! ¡Hola! ¡Ahí, míralo! ¡Ahí! ¡Ponte ahí! ¡Al lado mío! ¡Mira ahí! ¡Ahí! ¡Oh, qué bello! ¡Miren, chiquillo! ¡Está pelado, pelado, pelado! ¡Así! ¡Vamos a buscar el Jojo! ¡O sea, ya fuimos a buscar el Jojo! ¡Vamos a ver qué pasó por la casa! ¡Vamos a ver qué pasó por la casa! ¡Vamos a ver qué pasó por la casa de Jojo de Galitos! ¡Aquí, chiquillo! ¡Aquí, mamá! ¡Sí, papi! ¡Ya estamos llegando a la casa! ¡Aquí, mamá! ¡Sí! ¡Se fue a comer! ¡Se comió el costillar que le dejé! ¡Sí! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Espuja, espuja! ¡Vamos, vamos, vamos a ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Te está pegando el alzazo! ¿Eh? ¡A ver, veamos si quieres jugar regalos! ¡Guau! ¡Oye, espérate, espérate! ¡Tiene que haber jugado para todos! ¡Guau! ¿Quieres repartir? ¡Veamos para qué alzor! ¡Guau! ¡Muchos regalos! ¡Mira! ¡Ahí está mi gordita, la Martita! ¡Está mucho regalita! ¡Guau! 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 ¡A ver, a ver! ¡Veamos de quién es este! ¡Veamos de quién es! ¡Veamos de quién es este! ¡Este! ¡Martín! ¡Este es para Martina! ¡Este es para Martina! ¡Pásaselo para Martina! ¡Guau! ¡Abre! ¡Este! ¡Este! ¡Abre ese! ¡A ver! ¡A ver! ¡Abre! 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 ¡Abre loco! ¡Abre! ¡Abre, dale! ¡Dale, dale! ¡Tú podés! ¡Guau! ¿Qué puede ser? ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Una moto! Ay, dale, dale Ay, chachotó mi gordita Dale papi, dale Ábrela, ábrela Dale vuelta, dale vuelta Dale, dale Espérate, espérate, espérate Ahí, mira, guau, mira Dale, dale, dale 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 Dale, 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 dale Tócame la campanita para que el papito de YouTube te avise que Pancho el Huevada subió video Y siempre te voy a comentar todo lo que tú me escribas Así que nos estamos viendo Chao, chao Móóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó ¡Gracias!